Que lo que mi gente, yo soy Shadow, el día de hoy cracks les traigo el video que todos ustedes estaban esperando Después de varios días jugando en gama baja con un HUD nuevo y probando sensibilidades y configuraciones Por fin he encontrado la sensibilidad y el HUD más el botón de disparo perfecto para levantar mira en gama baja Todo te lo voy a mostrar en este rápido y breve video Te enseñaré en tan solo 2 minutos la mejor sensibilidad y HUD más el botón de disparo y DPI para los dispositivos gama baja Esta sensibilidad y configuración más el DPI botón de disparo que te traigo hoy te va a hacer dar puro tiro a la cabeza Vas a pegar más que antes Si tu celular es gama baja y crees que por ser de gama baja no puedes dar tiros a la cabeza Te equivocas crack Porque yo le pedí prestado un móvil gama baja a un amigo y tengo varios días jugando, probando sensibilidades y HUD Y cada vez pegaba más, cada vez me acostumbraba más al gama baja Hasta que por fin pude encontrar la mejor sensibilidad y configuración, conseguimiento a la cabeza Para cuando levantes esa mira puedas dar esos hermosos rojos que tanto les gusta Así que te reto a quedarte en este video y probar esta sensibilidad que te traigo hoy Junto con todo lo que te voy a enseñar en tan solo 2 minutos Otros youtubers tardan 10 y 15 minutos explicándote Pero como este es el mejor canal de configuraciones y sensibilidades Te resumimos todo Así que quédate y míralo completo Si quieres salir de aquí pegando full tiros a la cabeza Para que no te saltes ningún detalle Ya que este videito está cargado de información Y pues nada chicos, iniciamos de una vez con el custom HUD Como pueden ver, el botón de disparo en un 40% Y todo esto que tenemos del lado izquierdo El de saltar, el de agacharse, el de disparar y la pared glue El de saltar, correr y agacharse Lo van a controlar con el dedo que va después del pulgar Y el botón de disparo izquierdo que está un poco abajo junto con la pared glue Van a colocar las paredes con el dedo pulgar Con este HUD que es fácil de dominar Se volverá más rápido Y ahora les voy a enseñar a cómo usarlo Ahí como pueden ver con el dedo que va después del pulgar Estoy controlando el de saltar, el de agacharse y el de correr Y ahorita les voy a mostrar chicos Cómo van a poner las paredes glue Bueno chicos, vamos a mostrarles brevemente y rápido acá Las paredes serán muy rápidas y fáciles de poner Solo con el dedo pulgar chicos Y pues nada, cuando estén en un PVP cracks Van a notar la diferencia a medida de que vayan acostumbrándose La van a ir poniendo cada vez más rápido Van a pegar más tiros a la cabeza Y pues nada chicos Ahorita les voy a mostrar lo que es la sensibilidad cracks El DPI que van a usar con esta sensibilidad es de 400 cracks Si quieres más videos como estos Deja tu like y comenta la palabra papus Para ver si lograste ver el video hasta el final Nos vemos en un próximo video